Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Primero improviso, y si esto no me ayuda, busco consuelo en Mozart. Pero cuando estoy improvisando y parece que algo consigo, necesito las claras construcciones de Bach para llegar hasta el final. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Cada día sabemos más y entendemos menos. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Este es el futuro. Como nos vemos el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!